Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería morir Es presionera y no te mamas para morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería morir Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella La voz, la voz, la voz La voz, la voz Ahora me la amarra solito Me quiere borracho Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella ¡Suscríbete al canal!